Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El Maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Él les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos preguntarnos que por qué tenemos una celebración del cuerpo y de la sangre de Jesucristo si todas las semanas y también todos los días celebramos la Eucaristía y lo que celebramos allí es eso, que Jesucristo se nos entrega como comida, entrega su cuerpo para que nos alimentemos y su sangre como bebida para nuestra salvación. Pues bien, esto como muchas de las celebraciones que tenemos en la Iglesia, obedecen a la pedagogía que tiene también la liturgia, que al desmenuzar los misterios de nuestra fe y focalizarnos en un misterio especial, pues estamos, como quien dice, dando la importancia y también nos lleva a meditar y a reflexionar sobre ese misterio de la fe. Todos los domingos celebramos la resurrección del Señor. Entonces no tendría sentido el por qué celebrar el día de la Pascua o todos los días celebramos en la Eucaristía la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es a lo que obedece la liturgia, que tiene además de decirnos cómo debemos celebrar, también nos hace estar en comunión con toda la Iglesia, celebrando este gran misterio que es nuestra fe y cómo en cada celebración tenemos un aspecto distinto de la fe. Hoy celebramos la solemnidad, la gran fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo entregado y sangre derramada por nuestra salvación. Como hemos escuchado en la primera lectura, ya en el Antiguo Testamento, la sangre era utilizada como símbolo para hacer una alianza. Y vemos ahí cómo Moisés hablando al pueblo de parte de Dios le hace su propuesta. ¿Cuál es lo que Dios quiere para el pueblo? Para ese pueblo escogido, que se ha escogido entre todos los países o todos los pueblos de la tierra. Y el pueblo aclama las palabras de Moisés diciendo, haremos lo que el Señor quiere. Y como símbolo de esa alianza dice que tomó sangre de animales, el macho cabrío, y derramó esa sangre sobre los que estaban allí presentes. ¿Qué significado tiene esa sangre? Les está, cuando se derrama esa sangre, están y están aceptando esa sangre, están también comprometiéndose con Dios que si no cumplen esa alianza, les pase como a los animales de los cuales han tomado esa sangre, que mueran. Pero sabemos que Dios es un Dios grande, misericordioso. Y Él es el único fiel, el único que cumple esa alianza. Y el pueblo, una, dos y mil, y muchísimas veces, el pueblo quebrantará la ley. Pero gracias a esa misericordia que también Dios muestra con su pueblo, también en la alianza, pues tendrá que perdonar y no se alegrará en la muerte de aquel que ha quebrantado la alianza. Quizás nosotros como seres humanos, si alguien quebranta una alianza con nosotros, un pacto, como queramos llamarlo, o como ser uno de ellos es el pacto del matrimonio, o también las promesas que podemos hacer o que hacemos los sacerdotes, de vivir de una manera determinada. Si se nos castigara cada vez que rompemos el pacto, pues imagínense, no saldríamos de un castigo en otro. En cambio, Dios usa de su misericordia y nos perdona. Y la entrega de Jesucristo en la cruz es el que va a sellar con su sangre la nueva y eterna alianza. Quiere decir que antes el pueblo de Israel tenía que repetir muchas veces los sacrificios para recordar o para hacer nuevos pactos con Dios. En cambio, desde que Jesucristo ha entregado su vida por nosotros, ya no habrá nuevos sacrificios. El único sacrificio que nosotros podemos entregar a Dios, el más grande, el único no, pero el más grande que podemos y el que cumple con todo lo que Dios necesita o nosotros necesitamos para ofrecer a Dios es la Eucaristía. Podemos rezar muchas oraciones, muchos rosarios, muchas coronillas, todo lo que sea, pero si no celebramos la Eucaristía, una sola Eucaristía vale todos los rosarios que se puedan rezar en el mundo, aunque sean en cadena y no quiere decir que no tengan valor. Creo que me entienden ustedes aquí presentes y los que me estén escuchando a través de la radio. El gran sacrificio es el sacrificio que Jesucristo ha ofrecido en la cruz y que lo ofreció una vez y para siempre. Por eso, en la Eucaristía lo que celebramos es ese sacrificio, esa entrega que Jesucristo hizo en la cruz, pero en la celebración que tenemos de la Eucaristía es de una manera sacramental. Quiere decir que tomamos también símbolos, pero no hay aquí derramamiento de sangre, sino el derramamiento de sangre fue en la cruz y aquí es un sacrificio incruento. En este nuevo sacrificio, que no hay que solamente ver la Eucaristía como un sacrificio, aunque su origen está en ese sacrificio de Jesús entrega la cruz y también en esa última cena que Jesús celebró con sus discípulos antes de morir en la cruz, en la cual ya lo que hemos escuchado en el Evangelio es ese relato en el que Jesús, tomando el pan, se lo repartió diciendo tomen, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. También para nosotros la Eucaristía, al reunirnos para celebrarla, tiene un sentido también de encuentro de que los cristianos, cuando celebramos la Eucaristía, aunque no nos conozcamos, nos reunimos porque todos tenemos algo en común y es la fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual vivió, murió y resucitó por nuestra salvación. También hay que verla como la fracción del pan, se ya habla la Eucaristía, la palabra Eucaristía significa acción de gracias, pero también podemos hablar de la fracción del pan porque es el pan partido y compartido con los que celebramos y nos evoca también ese mandamiento del amor que Jesucristo nos dio en esa última cena, amense los unos a los otros. Es también significar que nosotros estamos unidos por el amor fraterno y ese debe ser el modelo de nuestra vida, no es simplemente venir a la Eucaristía, poner en la lista de intenciones por quienes queremos celebrar esa Eucaristía o que queremos que el Padre, el Sacerdote la ofrezca por esa intención, no, no es simplemente eso, ni tampoco es acumular comuniones, como decir, comulgamos y como que Dios estuviera con una libreta anotando, ya lleva 500, 600 comuniones, miles, que habrán podido pasar desde nuestra primera comunión, no, no, eso no es el comulgar simplemente, sino comulgar es sí, recibir ese alimento, que es un alimento espiritual que todos necesitamos en nuestra vida, en nuestra vida de fe, en nuestro caminar, que es el que nos sostiene en esta peregrinación que todos llevamos hacia el cielo, pero también ese comulgar significa unirnos con Jesucristo, unirnos en su vida para vivirla como Él vivió, pero también está dispuesto a entregar nuestra vida como Él la entregó por nosotros, y la entregó no para demostrarnos capacidad de sufrimiento, sino para demostrarnos el gran amor que Él nos tiene. Y diremos, ¿y desde cuándo se celebra esta fiesta? Bueno, pues esta fiesta, sin dar datos exactos, porque en este momento no lo recuerdo, pero sí viene del siglo XIII, de cuando el Papa de aquel tiempo, decidió poner una fiesta dedicada a celebrar o reensalzar el misterio de lo que celebramos en la Eucaristía, ya que en aquel tiempo había decaído mucho la participación en la celebración de la Eucaristía. Entonces, una manera de animar, quiso, pues poniendo una fiesta, y sobre todo, muy tradicional, es la procesión del Corpus Christi. Hay sitios que se hacen por las calles, otros a lo mejor las hacen en el interno de las iglesias. Pues bien, esa fiesta, nosotros los que somos dominicos, nos, vamos a decir, nos enorgullecemos, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido, claro, de que el Papa pidiera que las oraciones que estamos hoy rezando y todos los himnos que conlleva esta fiesta, también para el resto de la liturgia de las horas, fueran compuestos por nuestro hermano Santo Tomás de Aquino. Imagínense de la belleza que gozan estos himnos y del aprecio que la Iglesia ha tenido hacia ellos que han llegado hasta nuestros días. Estamos hablando desde el siglo XIII, ya siete siglos largos que fueron compuestos estas oraciones y todavía tienen para nosotros ese gran sentido. La secuencia que hemos leído, pues, también viene de ahí, de nuestro Santo Tomás de Aquino. Entonces, y para acabar esta reflexión, que con esta celebración reflexionemos y pensemos qué es lo que hacemos o qué es lo que celebramos o para qué vamos a celebrar la Eucaristía en cada momento que la celebramos. Hay personas que tienen el aprecio y la devoción de celebrarlo diariamente, que es una manera muy buena o una gran manera de que cada día sea el centro del día la celebración de la Eucaristía. Uno lo celebran por la mañana, otros por las tardes, según pueden, ¿no? Otros siguen el ritmo que marca la Iglesia como parte de asistir a la Misa Dominical, como recuerdo en ese día de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la mejor manera como podemos ofrecer el día del Señor. Bueno, pues, cuando celebramos, que no sea simplemente ir, sino que ir a encontrarnos con alguien, ¿no? Ese encuentro es con nuestro Señor Jesucristo. Y también no solamente vamos a celebrar mi Eucaristía, sino que vamos a celebrar nuestra Eucaristía, porque la Eucaristía tiene sentido siempre que la hagamos en comunidad. También tiene su sentido en particular para algunos sacerdotes, pero lo que más pide de esta celebración es que se celebre en comunidad. Alguna vez que a uno le ha tocado celebrar por motivos diversos, a lo mejor que ese día no tenía nadie con quien compartir la Eucaristía, porque a lo mejor estábamos de viaje, o estás en una situación donde no tienes a nadie que te acompañe, pues a lo mejor tiene un sentido, porque estás haciendo también, el sacerdote está celebrando lo que la Iglesia desea, y se une a esa intención especial de la Iglesia, de actualizar, no es recordar lo que Jesús hizo aquel día, de la última cena, sino actualizar el misterio del sacrificio de Jesús en la cruz, de manera, como hemos dicho antes, incruenta. Y también el recordar de que, al celebrarla con nuestros hermanos, no estamos solos en este caminar, sino que tenemos compañeros de camino, compañeros de fe, y que debemos dar gracias a Dios, porque seguro que muchos de ustedes, o la mayoría de los que están aquí, compartiendo conmigo, o los que nos están escuchando, a través de la radio, pues nunca han visto, o han sabido lo que es estar en un lugar donde no haya cristianos. Yo tuve la suerte de estar misionando en China, en Hong Kong, y ahí es donde empecé a percatarme un poco, de lo que es muchas veces estar solo, viviendo la fe. No es que no hubiera cristianos en Hong Kong, los hay. Pero no es las comunidades como las que encontramos aquí, tan vivas y tan acogedoras de Venezuela, o de otros países así, tradicionalmente cristianos. Entonces, también que demos gracias a Dios por la comunidad, con la cual podemos compartir este gran don que nos ha dado Jesucristo, que es su cuerpo y su sangre. Que así sea, hermanos. Gracias.